bueno ya continuamos aquí pues nos pararon que pues pararon allá miren fueron a comprar allá es que ahí sigue feliz la norma ahí se le quito la marca ayer por el final pero ahí se le quito si porque se la pasaba aburridito un poco cuando estaba así aburrido en un carro DJ temblaba cuando cuando se agarraron la papa entre los dos sentía los tontos mira como le da donde le queda la norma a él ay dios en el hospital será a tu mero él está invitando a que? si el contigo para que se engasaron más que ya te envió Daniel Andrés con razón con más razón si a ver me imagino que se dicen cosas bonitas y después es cierto cuando no voy a querer entrar a ese frango que chubo de mi cruz a ver quien de ustedes va a ser como así ellos así así como van ellos ay chefe mira chefe se escondió chefe ahí está no estoy haciendo ahí viene, mira si están tomando agua para nosotros decían a ver si las naves se traen ustedes también quieren agua pura se van a chiviar que no van a ver algo pero no estamos grabando ajá luego no vamos a ver ah ah a cochi y a la dueña pero quien sacó un piso primero el Eduardo el Eduardo ya al cuento se lo dió la Norma la Norma se los dio a él a abrir a me imagino que él tiene que comprar algo más porque le devolvió lo que gastamos a entonces a la Norma es la dueña de su pincena Eduardo a menos trajieron algo o no son para ellos a ver a ver ah mira es que jefe hola una golosina de todo para ella para lo que la niña piense y de la misma están comiendo oh my god ah si ya se tiraban en casagas ya anteriormente porque quien vas a bajar a comprar asi quien no hay nadie es cierto adios doña adios doña la doña salio en youtube la están haciendo la mamá y se ríe me imagino que tu eres tu novio ya se tuve que solo dijeron paren aqui va como nosotros ya vamos ah es que como aqui en locales para allá no entienden ya no hasta llegar allá ah mira esta tomando su golosina ah no puede ah no puede si hace la que no ah es que la risa cerca lo mas perdon no se puede porque se asustan ah es un gran por dentro ah jajaja disculpen amigo me asuste ques que para la cara no es que la cara no me gusta mas contenta mas alegre mas feliz si si mira mira hasta el ala los tortolitos los tortolitos adios señor cada persona que pasa adios le estoy diciendo si puedes abrir para dentro si es que cada vez que nos enfoco siente que la van a machucar la cola es cierto ellos se van a terminar sus cosas ellos solitos vamos a ir sin nada no creo no creo que nos dejen jasmine la llama ahi viene ahi viene ahi viene ahi viene un chico oh my god disculpe que los enfoque si si mira que nos estan grabando si que palos no cerra que limpio la puerta ajaa arrimense un poquito para alla si pero que van a decir no hay mucha gente ahi esta ahi esta es que si el te invito si le trajimos una batalla ah gracias es de chepe es de chepe agua es mio gracias es de chepe 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 no hay que de que me quise invitar a mi jugo jajaja mi jugo ay mira los videos que estan haciendo ustedes que le estan preguntando ahi la quimica le estaba preguntando porque te reias cuando te estaba amando a la señora que te estabas bachando te estabas diciendo que si eras novia con Eduardo Ah, sí, sí me estaba preguntando, pero yo no sabía nada más. Ah, de repente, le voy a decir un chabón. A ver qué pasa, le voy a decir qué pasa. De repente, sí. Sí. Digo, está ya sin mucho, pero ahorita. Es cierto. Y pues nosotros ya vamos para la ciudad. Bueno, vamos, aguanta, vamos a empezar. Qué bonito sería. ¿Algún amigo que nos lleve? No, 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 no. Para Irpaguate. Para Irpaguate, para aquí, a San Lorenzo y para ir a... Hay que ir a conocer más. Sí, sí. Nos quiere invitar, por favor, llámenos. Este Kevin. Sí. Es que queremos... Aprovechar yo una vez. Queremos ir a la capital. Sí. ¿Has ido a la capital vos, Jasmine? ¿Eh? ¿Has ido a la capital? Una es otra vez. Ah, sí. ¿Has ido así? Sí, sí. Yo, yo ya llevo hace cinco años que no llegué. Yo, no, 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 no. Yo, no, 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 no. ¿Has ido? No. Yo, sí, ya. Estamos iguales, entonces. ¿Y? ¿Ya es que es bien lindo? Yo, sí. ¿Ya has ido, Chepe? Yo, sí, ya. ¿Y la Jasmine también? Sí, ya he ido por ocasiones. ¿Una fiesta o algo así? ¿Nada? Por él con una de mi prima. Ah, una prima. Ajá. Ya, ya. Sí. Pero allá no hay mucho frío. No hay mucho frío, pero para los que no están acostumbrados se sienten muy frío, ¿no? Ah, pero no hay nada en comparación de Chepe. Ay. Allá sí, es rico para allá, para Navidad. Allá sí no hay ido. No es mentira, ¿no? No. Ah. En Chepe, no. Sí. Eduardo y la Norma no han ido ni una vez, ¿viste? ¿En dónde? A Guate. No, allí no hay. En Chepe sí he ido. En Guate. Sí, sí he ido, pero ya fue hace cinco años, cuando tenía diez, o no, once, creo. Cuando tenía once años, fui. Pero ya, ya no me acuerdo ya. Por eso les digo, quisiera, ¿no? Sí, igual. La capital es bonita y todo. Sí, es poderoso. A mí es algo... Peligroso. No, porque ahí solo hay. ¿Ves? Hay mareos también. Si tienes a alguien que conoces ahí, te enseño todo. ¿Más? Es cierto. Es de todo. Y es el Segma. Te enseña lugares, ¿no? El Segma, ¿vamos aquí ahorita, no? Sí, sí. ¿Vamos directo para la casa? Sí, para la casa sí vamos. Ya, unas horas venimos a hacer. No, hoy hicimos la de mediría. ¿No? Sí, no, ya. ¿Ya? ¿Ya? Sí, te agradezco. Qué madre. Bueno, gracias por mi abuelita aquí. Hasta nosotros cachamos. Gracias, Eduardo, por el auto. Sí, gracias. ¿Quién de los dos? Sabemos. Ah, Eduardo. Eduardo. Yo voy a ganar. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. Ya, ya. Ya, ya. Bueno, ya, ya. Ya, ya, ya. Vamos a finalizar con este video por acá. Nos dejo con la gana. Ajá. Vamos a finalizar este video por acá y así cachamos a Norma y a Eduardo. ¡Qué lembrao! ¡Ah, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Estoy feliz. Yo estoy feliz, amigos. Aquí vamos. Feliz porque fui a comer hoy. Y hasta la próxima. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós!